El mundo mágico Dejaron de intentarlo Y es así como el mundo del hombre se volvió más violento Guerra tras guerra se desarrolló Ya que no había guías a quien escuchar Ahora, los que están en el agua Lo intentan de nuevo Tratando de comunicarse con nosotros Un puñado de sus preciosos jóvenes Han sido enviados al mundo del hombre Los traen en plena noche Al lugar donde vive el hombre Solo hay que verlos Y el despertar del hombre ocurrirá Pero sus enemigos deambulan por la tierra Hay leyes que están destinadas Para mantener a los jóvenes a salvo Ya que son enviados en un gran riesgo Para sus vidas Muchos no regresan Aún así lo intentan Intentan ayudar al hombre Pero el hombre olvidó cómo escuchar En un rincón olvidado del mundo moderno La magia se desvanece en el susurro de la rutina Vivimos en tiempos donde los cuentos de hadas Son relegados a las sombras Encerrados detrás de la lógica Y el escepticismo Pero en algún lugar Entre las grietas de lo cotidiano Lo imposible se asoma Esperando ser redescubierto Cleveland Heap Atrapado en la monotonía de su vida Como conserje Se topa una noche Con una presencia inesperada En la piscina del edificio Story Una criatura de un reino olvidado Una Narf Ella no solo es un remanente De un mundo antiguo Sino la portadora De un mensaje urgente Cleveland A través de su encuentro Se enfrenta a la realidad Que el mundo está lleno de misterios Que desafían su percepción de lo posible Y es así Como nuestra historia empieza Story Necesita regresar Al mundo de las Narf Pero su camino Está obstruido Por fuerzas que buscan silenciarla Cleveland Y los otros residentes Del edificio Descubren Que cada uno Posee una habilidad única Un papel esencial Para que el hombre Y las Narf Puedan escuchar A medida que colaboran Los muros del escepticismo Y el aislamiento Comienzan a desmoronarse Revelando Que cada persona Tiene un propósito mayor Y que juntos Pueden influir En el destino De su comunidad Y muchísimo más allá Con el creciente entendimiento De su importancia En la misión de Story Los residentes Se enfrentan A sus propios temores Y dudas A través de estos desafíos Descubren que la fe En lo imposible No es solo una fuga De la realidad Sino una fuerza Que puede alterar El curso de sus vidas Su lucha culmina En un acto de sacrificio Y coraje Donde la comunidad Unida Enfrenta las adversidades Para enviar a Story De regreso a su mundo La partida de Story Deja una resonancia En el complejo De apartamentos Cleveland y los demás No regresan A su vida anterior En cambio Se encuentran transformados Llevando consigo La certeza De que lo increíble Reside a la vuelta De la esquina En lo profundo Del ordinario Este nuevo despertar Sirve como un llamado A todos nosotros Para escuchar Más allá Del ruido De nuestra existencia diaria Y reconocer que Tal vez Lo más importante Es aquello Que nos negamos a ver Ya que como os he contado Al principio El hombre Ha olvidado Cómo escuchar Más allá Que nos negamos a ver